Hola chicas, aquí me traeis otra vez, esta vez es para traerles un super sorteo, si, estamos el aniversario, ya es un año, como lo oyes bien, si, un año, pensaba que iba a hacer tantos videos, ya llevo más de 130 videos subidos, y bueno, y he empezado a hacer un poquito de todo, primero empecé con el maquillaje, luego empecé con la moda, y es una forma de agradecerles, agradecerles todo el cariño y el apoyo que me habéis dado, realmente no tengo palabras para agradeciros, en lo mucho que estoy agradecida, y he hecho un, como si fuera, una pequeña colección de cosas que ido comprando durante unos meses atrás, ah, esto me gusta, esto, lo otro, tal, para qué, para armar una cesta de regalos de belleza, y esta cesta, pues tiene una infinidad de cosas, habrá como 20 artículos, más o menos que igo comprando poco a poco, y bueno, y que quiero dárselos a una de vosotras, o a uno de mis suscriptores, porque también sé que hay chicos en mi canal, y bueno, pues le puede servir también para algo, es una cesta valorada aproximadamente, y así el cálculo por encima, unos 70 euros, creo, bueno, pues voy a empezar a enseñarles las cosas que he comprado, bueno, pues para empezar, voy a mostrar esta, esta es una monjita, de Sephora, preciosa, 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 y bueno, pues, muy suavecita, y bueno, para daros un bañito, y cuando lo hagáis, os acordáis de mí, jeje, luego, tengo esta lima de uña, es una lima muy bonita, me encanta, de hecho, tiene el grano fino, en las dos caras, o sea, que podéis hacer un limado perfectamente, sin maltratar la uña, es esta de aquí, luego tenéis a juego los separaderos, es en blanco, son dos, uno encima del otro, luego tenéis la Beauty Blender de Tres Claveles, esta es de marca española, obviamente, y es en color verde, yo tengo también un igual, como habéis podido ver en algunos tutoriales, si es una mascarilla, que por lo menos tenéis para dos o tres veces, es una antiestrés, una mascarilla facial, un gel de 50 ml, es un gel de Kiko, os voy a mandar un sacapuntas, negro, de este tamaño, pequeñín, os voy a mandar este lápiz de labios, que me encantó a mí personalmente, y bueno, pues lo voy a mandar también a vosotras, les voy a enseñar el color, está en su cajita, es este rosa precioso, es un fucsia, y lo bueno es que tiene brillo, tiene un brillito que te hidrata mucho los labios, no es una textura mate, entonces se hidrata bastante, este lápiz de ojos, color moradito, de aquí, precioso, y luego, este es otro, este de color marrón, es para hacer el Smoky Ace, el marrón, es un marroncito muy bonito, anacarado, esta crema, es un factor solar 50, con vitamina E, y colágeno, está genial para todo tipo de pieles, yo pienso que el protector solar tiene que usarse en todo el año, entonces esto, al que le toque, la que me toque, le va a venir genial, es facial, y aquí se dicen los consejos, la aplicación, bueno, pues aquí, es también de la misma marca de la casa con la que yo trabajo, que es Glender Edge, luego, una mascarilla monodosis, que tiene más o menos para cuatro usos, yo la he probado, es fantástica, es de queratina líquida, es de la casa Swaskor, cabeza negra, de gris, es muy buena, ayer me puse yo el tinte, me lo coloqué, el pelo se me ha quedado con un brillo muy natural, muy suave, la verdad que me encantó. Esta lujita, que está hecha con mucho cariño de mi hermana, que ella es muy buena haciendo manualidades, y ella lo hizo, me envió dos, y yo voy a regalarle una a vosotras, es para colocarlo aquí, ¿vale? Empezando por aquí, una muestra también de Sephora, de la crema hidratante al limón, que tienen ellos, es esta, luego, una muestra del Le Toche Eclat, el de Ysan Logan, bueno, realmente es maravillosa, es el número uno, va a dar pues los toques de luminosidad para la piel, realmente es que es una marbilla, y aparte como corrector también está genial, da mucha luminosidad, pues esta muestra os lo mando, son muestras de cremas hidratantes con las que yo trabajo, estas cremas las conozco ya más de cinco años, son muy buenas, dan unos resultados fabulosos, yo os voy a enviar muestras de cada una, de hecho aquí podéis ver las cremas que yo las tengo para mis clientes, para mis ventas, también os envío una muestra de L'Oreal, que este es del champú anti-casta de Elvide, ¿vale? Me los mamando, luego caramelitos para que me uséis la boca, ya os acordéis de mí cuando lo comáis, y bueno, y el regalo como más exclusivo, digamos, es este juego, son tres joyas, hechas con piedras, con cristales naturales, hechas por mi mamá, que alguna vez la habéis visto que las llevo puestas en algunos tutoriales, hacer mostrar, es esta la cajita, esto es un collar, en primer lugar, esto lo compré en Italia, en la tienda Terranova, cuando estuve de compras, es precioso, me encantó, porque realmente estaba buscando un colante, para que haga juego con la pulsera y con el anillo, entonces es lo que más me pareció ideal, y dije, bueno, pues lo compro, y así también lo añado al regalo, esta es la pulsera que os digo, es muy bonita, para que la veáis aquí, los cristales, son cristales blancos y rojos, y el anillo es este, es un anillo rojo que va a jugar también con la pulsera y el collar, y realmente, esto es muy poco para lo que vosotras lo merecéis, de verdad chicas, gracias por este año, que se ha pasado muy rápido, lleno de satisfacciones, y que puedo más decirles, me gustaría enviarle a cada una de vosotras, es un regalo personalmente, este es el cuarto sorteo ya que estoy realizando, y espero que no sea el último, gracias por vuestro apoyo, de verdad que me animáis muchísimo, os quiero muchísimo, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!